A las afectaciones de salud que padecen los usuarios de las IPS, se les suma el dolor de cabeza que les genera, lo que se podría considerar como el cartel de los fichos, que no es más que un grupo pequeño de personas que de manera arbitraria y hasta violenta, se están encargando de feriar los turnos de atención. Uno llega en la madrugada a sacar un ficho para recibir la atención de salud y cuando uno llega, por decir algo, ya hay 20 hasta más fichos apartados y las personas no están ahí. Ahí tienen unas personas, o sea, hay unas personas que tienen, digamos, como una banda que están encargadas de apartar esos puestos para venderlos. Al peor estilo de las bandas criminales, los integrantes de este cartel de los fichos buscan hacer valer su autoridad de forma violenta cuando alguien se atreve a reclamarles por la forma como perjudican a quienes madrugan en busca de una consulta médica. Muchas veces, usuarios procedentes de lugares apartados llegan a la fila a ser víctimas de los delincuentes. Porque también han habido robos de celulares, se han presentado problemas de peleas. Uno de esos señores anda con un garrote, que el que se le acerque a decirle que no, yo llego de 10 y voy de 10, él se lleva su garrotazo porque él está a la defensiva. Los usuarios piden ayuda a las autoridades, pues ellos tienen que sufrir no solo por sus quebrantos de salud, sino por la forma como están siendo víctimas de los abusivos que han llegado a amenazar a los usuarios que no se sometan a su sistema de obtención de turnos.